Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Tornería. En el capítulo de hoy vamos a ver, dentro de lo que es seguridad e higiene industrial, nociones sobre lucha contra incendio y permisos para trabajos peligrosos. Comencemos. Gran parte de los procesos industriales incluyen operaciones con elevados índices de calor, generación de chispas, utilización de elementos combustibles como solventes u otros hidrocarburos, además de utilizar máquinas conectadas a la red eléctrica, la acumulación de elementos sólidos combustibles como cartones, paletas de madera y otros elementos de embalaje en las bodegas. Todos estos factores generan un riesgo latente de incendio que se puede desencadenar en cualquier momento si no se toman medidas estrictas de prevención. Gran parte de los incendios en industrias podrían haberse evitado si se hubiesen cumplido los protocolos. ¿Qué es el fuego? Podemos definir al fuego como un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación, desde el punto de vista del combustible, de suficiente intensidad para emitir luz y calor y en muchos casos llama. Esta reacción se produce a temperatura elevada y evolución de suficiente calor como para mantener la mínima temperatura necesaria para que la combustión continúe. Los valores que alcanza la temperatura de combustión dependen en gran parte de la naturaleza de los combustibles utilizados, pudiendo variar desde los 1039 grados centígrados para algunos alcoholes hasta más de 1700 grados para algunos metales que entran en combustión como el magnesio, el aluminio, entre otros. Los factores intervinientes son cuatro. El combustible, el comburente, en este caso oxígeno 2, estado gaseoso, calor y reacción química. El combustible es el agente reductor, es un material que puede ser oxidado, por lo tanto en la terminología química es un agente reductor. Como combustibles podemos nombrar el carbón, la celulosa, madera, ceras, caucho, nafta, gasoil, metano, hidrógeno, propano, uranio, titanio, zinc, entre otros. Los combustibles pueden estar en cualquier estado de agregación, siendo sólido, líquido o gaseoso, pero podemos aclarar que lo que arde con llama son los gases de combustión por estos despedidos. Las sustancias normalmente en estado sólido mantienen una combustión de masa elevándose la temperatura de la misma en toda la superficie a medida que el fuego se extiende hacia el núcleo. En los combustibles líquidos, el intenso calor radiante genera vapores en cantidades crecientes, lo que alimenta las llamas del fuego. Los gases arden en toda su masa, produciendo gran parte de ellos. Serios riesgos de explosión. El comburente es el agente oxidante. Es un agente que puede oxidar a un combustible y al hacerlo, esto se reduce a sí mismo. En este proceso, el agente oxidante obtiene electrones tomando los del combustible, por ejemplo, oxígeno y ozono tomados del aire, halógenos, ácidos, nítrico y sulfúrico, óxidos de metales pesados, nitratos, cloratos, percloratos, peróxidos, cromatos, dicromatos, entre otros. Desde el punto de vista del incendio, el oxígeno del aire es el comburente principal, pues en casi exclusivamente todos los siniestros, el aire es el agente que alimenta el fuego, a pesar de que el oxígeno juega un papel muy importante en el desarrollo de un incendio. Cabe destacar ciertos elementos como el calcio y el aluminio, que pueden quemar en una atmósfera de nitrógeno que ordinariamente es inerte. Temperatura de ignición. Esta propiedad es la mínima temperatura a que una sustancia, sea sólida o líquida, debe ser calentada para iniciar una combustión, que se sostenga por sí misma independientemente de las fuentes externas de calor. Reacción en cadena o química. La eliminación del cuarto factor significa intervenir un proceso químico y por consiguiente habrá una extinción química. Aunque además pueda estar presente una extinción física, esta reacción está compuesta por una variedad de fragmentos moleculares como los radicales libres, hidrógeno libre, carbón libre, conocidos como especies activas. Triángulo del fuego. Así como existen diferentes modelos para explicar fenómenos físicos, existe un modelo geométrico, el triángulo del fuego, propuesto fundamentalmente para explicar los mecanismos de acción sobre el fuego de los distintos elementos extintores. Entonces, el fuego se representa con un triángulo que en cada lado figura un factor. El fuego se extingue si se destruye el triángulo, eliminándolo o acortando alguno de sus lados. El calor puede ser eliminado por enfriamiento, el oxígeno por exclusión del aire y el combustible líquido por su remoción o bien evitando su evaporación. Observamos en la figura el triángulo del fuego que está formado por el combustible, el comburente y la energía de activación, que puede ser una elevada temperatura, una pequeña llama o muchas veces una chispa. Tetraedro del fuego. Las investigaciones realizadas durante los últimos 25 a 30 años han descubierto que detrás del frente de llama existe una serie de especies activas o reacciones químicas, que son las responsables de las reacciones químicas que se producen en dicho frente. Por consiguiente, la nueva representación es agregar al triángulo una cuarta cara que será la reacción química o en cadena formándose el tetraedro. Nuevamente en la imagen, ahora tenemos el comburente, el calor, el combustible y sumamos la reacción en cadena para formar el tetraedro. Protocolos de seguridad. El Departamento de Seguridad e Higiene debe realizar evaluaciones de los riesgos y mantenerlas actualizadas. A partir de las conclusiones de la evaluación, el empleador debe asegurarse de que se han puesto en marcha las medidas adecuadas y apropiadas de seguridad contra incendios para reducir al mínimo el riesgo de lesión o muerte en caso de incendio. Para ayudar a impedir que se produzca un incendio en el lugar de trabajo, la evaluación de los riesgos debe determinar qué puede provocar un incendio, a saber fuentes de ignición, calor o chispas y sustancias que arden, así como qué personas pueden encontrarse en situación de riesgo. Cuando se trate de trabajos u operaciones de riesgo, se deberán solicitar permisos y efectuarlos bajo condiciones seguras y supervisadas. Una vez identificados los riesgos, el empleador puede adoptar las medidas apropiadas para controlarlos. Debe tomar en consideración si puede evitarlos por completo o, de no ser posible, cómo reducirlos y gestionarlos. También debe tener en cuenta cómo proteger a las personas si se produce incendio, asegurando la presencia de elementos de lucha como extintores, hidrantes o sistemas automáticos. El empleador debe realizar una evaluación del riesgo de incendio, mantener las fuentes de ignición y las sustancias inflamables alejadas, evitar los incendios accidentales, por ejemplo, asegurando que los calefactores no puedan ser volcados, asegurar que las instalaciones se mantienen en buenas condiciones de limpieza en todo momento, por ejemplo, evitando que se acumulen desperdicios que puedan arder. Examinar cómo detectar incendios y cómo alertar a las personas con rapidez en cuanto se inicia, instalando detectores de humos y alarmas contra incendio. Contar con el equipo correcto de extinción de incendios para poder apagar el fuego con rapidez. Mantener las salidas de incendios y las vías de emergencia claramente señalizadas y despejadas en todo momento. Asegurar que los trabajadores han recibido la formación apropiada sobre los procedimientos que deben seguir, inclusive en los simulacros de incendio. Revisar y actualizar regularmente la evaluación de los riesgos. Tipos de fuego. Las clases de fuego caracterizan los diferentes tipos de fuego dependiendo del material combustible. La norma europea clasifica los tipos de fuego de la siguiente forma. Fuego clase A es el que proviene de materiales combustibles sólidos como madera, tejidos, papel, goma, entre otros. Para su extinción requieren de enfriamiento, o sea, se elimina el componente temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal. Se usan matafuegos clase A o ABC o bien espuma química. Clase B. Fuego de líquidos combustibles, pinturas, grasas, solventes, naftas, entre otros. O gases. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena. Se usan matafuegos BC de espuma química. Clase C. Fuegos de equipos eléctricos de baja tensión. El agente extintor no debe ser conductor de la electricidad, por lo que no se puede utilizar agua. Ni el matafuegos clase A ni la espuma química. Se usan matafuegos clase BC o ABC. Una vez cortada la corriente se puede utilizar agua o extintores clase A o espuma química. Fuego clase D. Fuego de ciertos metales combustibles como el magnesio, el titanio, el circonio, el sodio, el potasio, entre otros. Requieren extintores con polvos químicos especiales. Fuego clase K. Fuegos de aceites vegetales o grasas animales. Requieren extintores especiales para fuegos clase K que contienen una solución acuosa de acetato de potasio. Clases de extintores. Existen diversas clases de extintores. Se clasifican en función del agente químico que se encuentra presurizado en su interior para poder ser proyectado a presión hacia el fuego. El extintor ataca el fuego de dos formas diferentes. Principalmente displazando el oxígeno para que en la reacción se aísle el componente del combustible, lo que permite una rápida sofocación. También debe enfriar el combustible para inhibir la reactivación del mismo. Agentes extintores. Observamos que si el extintor está compuesto por agua es característico para fuegos clase A de sólidos. Si es de agua y de espuma, es para clase A y también para combustibles líquidos. El matafuegos de anídrido carbónico o dióxido de carbono no debe utilizarse para fuegos profundos porque no enfría del todo el material. Sí es apto para fuegos tipo líquidos y sí para fuegos tipo C, para instalaciones eléctricas debido a que no es conductor de la electricidad. La precaución es que los matafuegos con anídrido carbónico no deben ser utilizados en espacios cerrados o bien si se utilizan luego se debe ventilar el lugar. Sabemos que el dióxido de carbono desplaza el oxígeno y convierte la atmósfera en lugar no respirable. Polvo ABC. Tenemos que es un excelente extintor para fuegos tipo A, sólidos, B, líquidos y C, instalaciones eléctricas, pero no es recomendado para metales o para cocinas. Tenemos tipo polvo BC. No es específico para fuegos sólidos, pero sí para líquidos y eléctricos. Tenemos los matafuegos de HSBC, que son también característicos para los tres fuegos principales, sólidos, líquidos y fuegos eléctricos. Tenemos el de polvo clase D. No debe utilizarse para fuegos A, B y C, pero es específico para fuego de reacción química de metales. Y tenemos el matafuego de acetato de potasio. Si bien puede utilizarse en instalaciones A, B y C, no es recomendado. Es específico para cocinas. Reconocemos este tipo de matafuegos porque su cubierta es de inoxidable. ¿Qué hacer en caso de incendio? El equipo de primera intervención. Se trata de operarios debidamente entrenados para que en caso de incendio actúen en forma inmediata, en la lucha contra el incendio y en el salvataje de las restantes personas. Generalmente se encuentran distribuidos estratégicamente por cada sector y actúan en forma local. La función de los miembros del equipo de primera intervención es doble. Advertir e intervenir. Advertir significa dar alarma, llamar o hacer llamar a un teléfono interior permanente que tenga un número especial o accionar los medios de alarma previstos. Accionar los medios de intervención del establecimiento. Alertar al parque de bomberos del exterior. Intervenir significa atacar el fuego con los medios disponibles. Extintores móviles, hidrantes, red interior de agua mediante rociadores cuando se encuentran instalados. Equipo de segunda intervención. Los miembros del equipo del segundo intervención son los encargados de intervenir en todos los puntos del establecimiento y de utilizar todos los medios de extinción y auxilio. Móviles o no. ¿Con qué cuenta la empresa? Son personas con una formación más completa. Se someten a un entrenamiento regular y frecuente. Conocen a fondo todos los medios de intervención ligeros o pesados que dispone la empresa. Comúnmente se lo suele llamar brigadistas. Una vez dada la alarma, el equipo de segunda intervención debe intervenir en el plazo más corto posible con el máximo de medios aplicando las instrucciones que haya recibido. Existen dos reglas básicas. Cualquiera que sea el lugar donde el fuego se ha iniciado, tan pronto como se reciba la señal de alarma, los miembros del equipo de segunda intervención deben reunirse a las órdenes de su jefe en un lugar prefijado en las consignas. Cada miembro de este equipo deberá recibir, aparte de la instrucción y el entrenamiento, la asignación de una misión bien definida. ¿Cómo usar un extintor? En caso de incendio, se debe llevar el extintor hasta la zona del incendio. Verificar que la clasificación sea compatible con el tipo de fuego. Luego, seguir los siguientes pasos. Una vez ahí, sujetarlo firmemente de la manija o empuñadura. Retirar el seguro y presionar la palanca. Apuntar con la manguera hacia la base del fuego. Mientras el agente es expulsado, se deben hacer movimientos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo con la manguera sobre el incendio. Es imprevescindible revisiones periódicas de carga de los extintores, generalmente con un periodo anual cuando se encontró inactivo e inmediatamente luego de haber sido utilizado. Veamos ahora permisos para trabajos especiales. En la realización de actividades de especial peligrosidad, existe un riesgo potencial de generación de accidentes graves. Para prevenir dichos accidentes, es necesario disponer de sistemas de trabajo seguros que incluyan permisos de trabajo para la realización de dichas actividades. No se trata simplemente de una autorización para realizar una actividad potencialmente peligrosa, sino, más bien, de una parte esencial del sistema de trabajo que determina cómo dicha actividad debe llevarse a cabo en forma segura. La autorización de un permiso de trabajo implica que se han adoptado las medidas apropiadas para planificar la ejecución de una actividad y se han considerado los riesgos asociados a la misma. La autorización puede referirse a la realización de un determinado tipo de trabajo. Tipos de trabajos peligrosos. Se consideran los siguientes tipos de trabajo como peligrosos. Trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en frío, trabajos en atmósferas explosivas, trabajos bajo tensión. Requerirán del permiso especial, la aplicación de procedimientos y la supervisión del personal de seguridad y higiene. Además, deberán contar con un vigía que se encuentra a nivel del piso supervisando las maniobras y que dé aviso rápidamente en caso de accidente. Trabajo en altura. Se considera trabajo en altura a cualquier trabajo que se realice a una altura de apoyo mayor a dos metros respecto del suelo. Es obligatorio usar arnés de seguridad y cabo de vida simple cuando se encuentre trabajando en posición fija o doble cabo de vida cuando deba desplazarse en altura. La escalera no es un dispositivo de trabajo, sino es un medio para alcanzar altura. Es decir, no podrá trabajar desde la escalera. Se deberá utilizar andamios, plataformas, grúas, entre otros dispositivos. Seguridad de higiene verificará la fecha de vencimiento de los dispositivos de seguridad como arnés y cabos de vida y escaleras. El trabajador siempre deberá estar fijado con el cabo de vida a una línea de vida, que es una estructura rígida, a la plataforma o a una grúa de elevación. Trabajo en caliente. Son actividades que generan calor, llama abierta, chispas, arcoeléctricos o elevadas temperaturas en proximidad de líquidos, gases o polvos inflamables, o en recipientes que contengan o hayan contenido tales productos. Algunos ejemplos son soldadura, oxicorte, amolado, entre otras operaciones. Seguridad de higiene comprobará el uso de los elementos de protección personal, tales como delantales, guantes, polainas, protección ocular y facial, entre otras. El vigía dispondrá de un extintor a mano y, una vez finalizado el trabajo, oficiará de guardián de cenizas, quedándose en la zona de trabajo un tiempo extra establecido, cuidando que ninguna partícula que haya quedado incandescente pueda dar inicio a un incendio. Trabajo en espacio confinado. Todas las actividades que se desarrollan en fosas sépticas, colectores, tanques y, en general, todos aquellos recintos confinados en los que la atmósfera pueda no ser respirable o convertirse en irrespirable a consecuencia del propio trabajo, por falta de oxígeno o por contaminación de productos tóxicos, se deberán realizar mediciones de la calidad del aire y asegurar que los trabajadores cuenten con los equipos de protección adecuados, máscaras respiratorias, equipos autónomos, equipos de ventilación o extensión forzada. Además, deberá estar correctamente asegurado mediante arnes y slingas, de forma que si se ocurre un accidente, pueda ser retirado en forma rápida y segura. Además, debe tener comunicación permanente con el vigía que se encuentra en el exterior. Trabajos en frío. Se trata de operaciones que normalmente no generan calor, pero son realizadas en instalaciones por los que circulan o se almacenan fluidos peligrosos, como tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos, explosivos, biológicos, entre otros. Seguridad de higiene verificará de que agentes de riesgo en particular se trata e indicará las protecciones personales y protocolos que se deben utilizar. Es importante reconocer e identificar el tipo de riesgo según la cartelería que se encuentre colocada. Trabajos en atmósferas explosivas, también conocidos como ATEX. Se define como atmósfera explosiva a la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas normales, de sustancias inflamables, en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada, generando una liberación de energía en forma instantánea, lo que desemboca en una explosión. Las acciones de seguridad a realizar se basan en el estudio de las tareas que deban ejecutarse, los equipos, herramientas y elementos de protección que deban utilizar los trabajadores. Trabajos bajo tensión. La ley 19.587 de higiene y seguridad nos define como el conjunto de actividades laborales en las cuales se desarrollan tareas de construcción, mantenimiento o reparación en instalaciones eléctricas en servicio, que por su naturaleza o importancia no pueden ser desconectados de la fuente de alimentación. Este tipo de tareas se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad que van desde vallar la zona, utilizar vestimenta adecuada, sin partes metálicas e incapaces de absorber humedad, herramientas dieléctricas, elementos de protección personal, tales como casco, protección facial, guantes dieléctricos, entre otros. En todo caso, se debe contar con un personal de salvataje asignado y brigadistas para asistir al trabajador en caso de accidente. Permiso de trabajo. Para ejecutar cualquiera de los trabajos peligrosos anteriormente mencionados, se solicitará ante seguridad de higiene el permiso correspondiente, quien certificará y supervisará tanto los elementos de protección, herramientas a utilizar y la ejecución de las tareas. Cuando se termina el trabajo, deberá cerrarse el permiso. Muy bien alumnos, así llegamos al final de esta clase. Espero que les haya gustado el material y nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por su atención.